¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a El Pan es Retro, les traigo la misión número 2 de GTA, así que me callo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya pudieron ver, subí la primera parte, estamos ya en la segunda misión del juego. Vamos a venirnos a cortarnos el cabellito, a ver qué corte escogemos, a ver las opciones. Ok, el menú está mejor al menos, yo sé que el juego tiene un montón de bugs, pero al menos algo tiene que haber de bueno aquí. Ok, este corte es sencillo, nada más nos ponen barba y ya está. Ahí está, viejillo, vámonos. Ok, 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 ok. Por cierto gente, pueden dejar su buen like o dislike, lástima que los dislikes ya ni siquiera se pueden ver en el contador, pero bueno, algo es algo. ¡Suscríbete al canal! La verdad se ve muy bonita desde aquí. Está bastante lamentable la remasterización, pero al menos tiene cosas muy rescatables y realmente no todo es queja. Se ve muy bonito en ciertas partes. Bueno, evidentemente hay fallas garrafales que nunca en la vida va a arreglar este Rockstar, porque sé que aunque diga que lo van a arreglar, no lo van a arreglar. A ver qué escogemos. Vamos a agarrar un menú gordito para ir engordando a nuestro CJ para guardar grasa. Usted métale comida, perrillo, aquí tenemos dinero. Ahí estamos. A ver qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo da el dinero! ¡De acuerdo! ¡No es eso, tío! ¡No más nadie es tan pequeño! ¡Me siento por tu padre! a la vez se volvió loco el pixero a tal punto sacar la escopeta le valió ñonga pero bueno vámonos ya de una vez y matamos al pixero para quitarle su escopeta a ver a ver eche para acá eche para acá para que no sepa gente este es básicamente el mismo port de android y la escopeta es el mismo port de android o sea la complejidad de misiones todo lo que tiene diferente es tal cual de android nada más disque mejorado que realmente no es como que digas tú una gran mejora nada más se rellenaron los bolsillos rockstar otra vez pero bueno vamos a disfrutar este juego sin quejarnos tanto y vamos a ver de qué se trata yo creo que nos puede aportar algo bastante bueno así que bueno esta es una serie como pueden ver y despedimos esto con esta cinemática pequeña pero si suena perfecto aquí en pantalla va a aparecer la misión número 3 de hit san andreas así que suscríbete aquí en pantalla misión número 3 y nos vemos en el próximo vídeo bye bye